¡Sale ahí, Abby! ¡Le acabemos con esto! ¿Estaban aquí para asertirles, maldita artilla? Busca una salida. ¿Hay señal de ellos? No, hay que bloquear la salida en este lugar en el edificio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se fueron por ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí abajo! ¡Oh! Chico Scar son unos malditos también. ¡Mierda! ¡Vino de por allí! ¡Los encontré! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Por aquí! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! No hay nada Creo que hay cosas, me voy a agarrar mucho La manqués total La manqués total Se llamarles porque es zurdo Hay que enseñar razón Yo solamente quiero matar a Isaac, les digo ¿Cómo era que se hacía? No hay nada Muy bien Le, ¿sigues conmigo? Sí Sí, no lo ve Vayamos a la salida Quiero ver si hay alguna cosa para... Vean aquí hay una flecha Aquí hay otra flecha Aquí hay esto ¿Qué hay es? Un segundo Estaré alerta Vámonos Aquí hay otra... algo... balas... A ver, no, no tiene balas... ¿Entonces por qué tiene su arma ahí, estúpido? Bueno... Ahora se moría ahí... Bueno... Ahora se moría ahí... Bueno... Me imagino que es como seguir por acá... o... No sé, o sea... A ver... A ver... A ver... Hay más cosas... O sea, venimos de allá... Así que busquemos una salida como por este lado... Asumo... Asumo... A ver... A ver... Mataste a esos lobos... Sí... Porque son malos... ¿Por dónde? Hay una estación de radio adelante... Tenemos que atravesarla... ¿Qué tan lejos está ese refugio de aquí? Aún falta camino... No... Verá, aquí hay eso... Vamos... A ver... Siempre estoy buscando por todos lados para ver qué agarro... Bien... Bien... Veamos... Bueno... Ya de esto está toddy... Vamos a ponerle la mira a este... Porque ya me di cuenta que está súper bueno... Y no vi que casi siempre en estas estaciones de arreglar armas hay para... Agarrar más cositas... Entonces voy a mirar a ver si hay y agarro a ver... Y a ver si puedo... Hacer más... A ver... A ver... A ver si puedo reparar alguna otra cosa... Tal vez no... O sea... Pero que de A2... O sea... Nadie... Por aquí... De poder... Velocidad de movimiento... Botiquines más rápidos... Cantidad de fabricación... Vamos a hacerle al radio de explosión... Y luego vamos por más... Aquí vienen a ver cosas... Vean todos esos disparos... Yo solamente sé que quiero... Matar a Isaac... Wow... Vean eso... Paseamos hasta ahí... Bueno... Ahora sí me dejas... ¿Qué es eso? Siempre que hay cables... Como que creo que va a ser importante... Recordar esos cables... Y luego me di cuenta de que no... ¿A dónde vamos? Sigue los puentes de piedra... ¡Eliminen a esos Scors! Bien... Sígueme... ¡Aniquílenlos! No, no, no... ¡Elimínalos! Hay que matar... A todos... Hay más... ¡No! Voy a... Ustedes de acá deben tener... Balas y esas cosas... Aquí había flechas... Ahora aquí había uno... Puede ser que tenga una flechita... Hay que pasar como... Como... Mucho cuidado... ¿Dónde están? No... No los veo... Acá ven con ellas... Así que no... Vamos a... Bueno, ok... Ahora solamente me quedan... De estas... Si adelantamos un poquistroquies... Podemos sacarle las balas... Y... Lo que tengan... Se murieron como por acá, ¿no? Hay que cubrir las ventanas... Que no nos rodeen... Como... O sea... Les quieren robar también... Como el terreno... Y eso... Qué pedo... Es que los... Los... Los lobos... Son una miércoles... Son unos malditos... Parse... Cómo pueden ser tan fariseos... O sea... Cómo... Cómo pueden ser... Como tan... Los atrapé... Ahí... Uh-oh... Encuentra otra forma de llegar... Te atrapé... ¡Ya! ¡JACK! ¡JACK! Balas, balas, balas... Necesito balas... Creo que me va a tocar ya cambiar esto... Uy... Es que ese mazo es increíble... No... Todavía no lo voy a cambiar... O sea... Puede que me quede sin mazo... Pero... ¡JACK! 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 Ok... Me cura... No veo a nadie... No bajes la guardia... ¿Cómo así? O sea... Balas de escopeta... Tengo un montón... ¿O qué? O sea... Abby... Tengo una idea... ¿Qué idea tienes? Espera, espera, espera... O sea... Puede que sea... Que hayan... Más municiones por acá... Ya te voy a seguir... Espérate... Ya... Ahora sí... Espera... I follow you... No... Podemos usar el caballo... ¡Lev! ¡Vamos! ¿Sabes montar? Más o menos... No... ¡Sujétete! ¡Arre! ¡Abajo! ¡Abi! ¡Sigue guiándome! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Aquí vamos! ¡A campeón! ¡Vamos! ¡Craidura! De mala... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 Esto está re heavy... ¡No! ¡No! El refugio... ...deberíamos entrar... ...yo, no lo sé... ...las lanches están ahí... ...mierda... ...nada nos detendrá... ...nada nos detendrá... ...nada nos detendrá... ¡A VIVO! ¡Arderán en el infierno! ¡Alérgase! ¡A guarda! ¡Vamos a lograrlo! ¿Dónde están los bueyes? ¡Pasando la colina! ¡A VIVO! ¡A VIVO! ¡A VIVO! ¡A VIVO! ¡A VIVO! ¡A VIVO! ¡Ned! ¡El caballo! ¡No podemos parar! ¡No podemos parar! ¡Ran, ran, ran! ¡Vamos, vamos! ¡Por ahí! ¡Los muelles! ¡Bien! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡A VIVO! ¡A VIVO! ¡A VIVO! No hay nada por aquí No hay nada por aquí Sara siempre pensando en las cosas que puede saquear porque no me quiero quedar sin nada Pero bueno, nos van a matar si no ¡Vámonos! ¡Cállate con ellos! ¡¡Que no quieren ningún encuentro! ¡Que no quieren ningún encuentro! ¡A Dios gracias, espérenos! ¡A VIVO! ¡IZA! ¡No! ¡No, no, no! 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 Oh, sorry. Okay. Por aquí deben haber balas Puede ser que lo salve O puede ser que no Oh, vean lo que tenemos Bueno, cambiamos el arma Tú también Pero no lo voy a quemar así ¡Ay, qué pendeja! ¿Dónde está? Ah, mírala ahí Aparece, aparece En la chuya En la chola En la chola spring Espere Muy bien Ahora no tengo 100 Por peletuda Cambiar arma El fin lobo ¿Dónde están los otros? Yo solamente quiero matar a Isaac Eso sí les digo Yo creo que lo he dicho tantas veces Resista Los muertos están rodeando la colina ¡Lily! Trajiste a los lobos Bueno, lo bueno es que se están muriendo No No Voy, voy, voy ¿Dónde está? ¡Lily! 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 Estos de acá deben tener cosas No tienen cosas ¿Qué les pasa que no me dan municiones? Ya va, ya va ¿Por dónde? Pues eso era lo que quería hacer Pero no me dejabas pasar, niño De pesar, les quemaron todo O sea, son unos... Esa sed de poder A ver A ver, ¿por dónde? Por dónde, por dónde seguimos No, 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 no Ay, Koku-chan No, run, run, run ¡Eres una maldita desgracia! No, 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 no No, pero estoy tratando de esquivarles Juro que estoy esquivando Yo les digo que esquivo Pero esquivo No me deja esquivar No me deja esquivar No me deja, o sea, yo les juro Que estoy intentando esquivar y no me deja O sea, es como Como que le doy, le doy al L1 Y no me deja No me deja No me deja O sea, what the fuck No, no puedo No me deja quitarme No me deja ¿Por qué? No me puedo quitar No me puedo quitar No me puedo quitar Es que me estoy tratando de quitar Y no puedo Le doy hasta con el otro dedo Y no me deja No me puedo quitar No me puedo quitar Why? Hasta le dejo en el pulgar Y todo Y no puedo O sea, no puedo No me puedo quitar No me deja No me deja Why? Why? Pero ¿por qué? Les juro que me estoy quitando Y no puedo No puedo quitar No puedo quitar No puedo quitar No puedo quitar Esos manes ¿Qué? ¿Qué les dan de comer? Que son tan Son re fuertes Ay, diosito No quiero ver Y ahora ¿Cómo me quito Este asqueroso Wack a la de encima? No tenemos armas No tenemos mochila No tenemos nada Todo lo que conseguí En vano Rully Ay, diosito Ay, diosito Entrago Oh my god, es un violencia Ojalá hayan matado a Isaac. Yo quería matar a Isaac. Parce, está muy denso. Qué pesado. Toma. Ay, parce, me da tanto pesarte del niño. O sea, es un niño. Y como que te das cuenta quiénes son realmente los malos en esto. Creería yo. Ahora llegan y están moridos. Si él no se hubiera ido, creo que eso no habría pasado, pero igual no habría historia, así que no habría drama. Parce, qué mal. ¿Qué rayos? Esa, es. Parce. Detrás de mí. No sé, por si acaso. ¿Por dónde entonces? ¿Por acá? Oh, mirad la sangre. Con cuidado. Todos los amigos de ella se murieron. No sé. No sé. ¿Por qué? No sé. No sé. Después me vomito aquí ¡No! Por el mapa fue que supieron Cómo van a dejar el mapa, idiotas Abby ¡No! Ay, Dios Y ahora Todo se fue al carajo O sea, ahora sí Estamos en la parte No, porque tengo que jugar Con esta estúpida Para poder llegar aquí Primero veamos cómo entrar Pero aquí no pueden Porque está bloqueado ¿Se acuerdan? O sea, a menos de que se les haya quedado abierto A mí que se van a tener que entrar Por otro lado Por este Por ahí Oigan, yo no quiero ayudarla a ella A encontrar a Ellie Yo no quiero ayudarla a ella A entrar a ver a Ellie O sea, guay What the fuck ¿Qué pasa? Muy bien Guarda silencio ¿Qué dios lo que está sucediendo allá? Oh... El mapa Isaac está muerto No, yo no quiero estar en esta parte Yo no quiero No me vayan a hacer dispararle al van Porque ahí sí Ahí sí que vamos a tener un problema denso Y me voy a enojar mucho con este juego Honestamente, si eso me ha llegado a suceder Pues ya lo verás, imbécil Le encantará Manos arriba Aléjate de esa mierda ¡Que te alejes! Cometes un grave error No te des la vuelta Sigue apuntándole Al suelo Me matarás como una cobarde Yo no quiero ver eso ¿Por qué me vieron a hacer eso? ¿Por qué dos veces en una desgraciada? No lo hagas, Ellie Vete de aquí ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! Muy bien ¡Alto! ¡Alto! Suelta el arma ¡Suelta el arma! ¡Mierda! No, no Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo para salvarme Es mi culpa que no haya cura Es a mí a quien quieres Solo déjalo ir Mataste a mis amigos Les perdonamos la vida ¡Y hacen esto! ¡Espera! ¡Aléjate! ¡Súbrenme! ¡No! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Por qué me toca ser ella? ¡No! ¿Por qué me toca ser ella? ¡No! ¡Ni piensas en huir! ¿Por qué? ¡No! Esto es una basura ¿Por qué me toca ser ella? ¡No! ¡No! O sea I don't like this shit Yo quiero ser Ellie No, pero Aparte me toca pelear con ella Y si no me muero Esto es Esto ya O sea Vean El juego me iba gustando El juego me iba gustando No sé O sea En este punto ya No me parece No estoy de acuerdo Con que esto esté pasando Honestamente Estoy muy molesta Muy molesta Que me toque pelear con Ellie Y sobre todo Que yo sí quiero a Ellie No quiero O sea No quiero pelear con ella Me siento incómoda Me siento mal O sea Es como Sí, ya sabemos que Ok, ya entiendo Por qué la gente está criticando Tanto el juego Y en este punto Sí estoy muy muy enojada O sea No saben El enojo tan Tan denso Que tengo O sea No quiero pelear Vean Se los juro O sea Me quiero soltar esta parte Que o sea Yo estoy feliz De que la siga apuñalando Y es más La voy a dejar Que la apuñale Unas 70 mil billones De veces Hasta que yo quiera Hacer algo Igual Igual Tampoco deja Que uno haga Otra cosa O sea Tampoco deja Que O sea No me puedo Mover Mucho Así Así que No me puedo No puedo Hacer otra cosa No me puedo mover No No deja O sea Como te acercas Inmediatamente Te encontré No se puede O sea Vean Yo me trato De correr También Y no No deja O sea No sé Que mierda Si es que Por ahí Tengo que buscar Un arma O algo Pero honestamente No sé Estoy muy molesta No quiero tener Que jugar Con ella Se me hace Se me hace Muy bajo No me gusta Me siento mal Me siento Es incómodo Es incómodo Tener que Hacer esto O sea Como ¿Por qué? No hay una forma De hablar Muere O sea, esto no es justo No sé, estoy Soy demasiado molesta Demasiado molesta O sea, ahora entiendo por qué todos están Tan enojados, o sea O sea, esto es lo que hay que hacer No, ¿por qué? Yo no le quiero pegar a Ellie O sea, Ellie en parte es zombie Pero ella la puede morder y la vuelve a matar Ya quiero ser Ellie Yo no quiero ser más esta señora horrible No sé, me está irritando Ay, ¿por qué no puede ser eso lo que pase? Y tenemos todos un final feliz ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede O sea, no puedo solamente Como más ¿Por qué me obligan a pelear O sea, no quiero hacer esto? Quiero pasar esto rápido Para pasar el juego Pero estoy muy molesta O sea, estoy No saben Estoy al borde del colapso nervioso Aquí ya puedo pelear con Ellie No Vamos, Ellie Vamos, Ellie Vamos, Ellie ¡Gáname! Vamos, Ellie ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Él es lo mejor, me siento orgullosa porque me mata todas las veces Mierda A ver ¿Qué? No, no, no Vamos 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 Vive, bro, vive Ay, mi culo Es la peor parte del juego Siento que esto es una tortura No, les miento No, les miento Dios Esto es lo peor del mundo No Vamos, 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 vamos ¿Qué? Suficiente Ella no tuvo nada que ver Está embarazada Bien Abby Oh, esto es muy Oh, esto es loables No permitas que vuelva a verte. Vamos.